En el tema del Capricho, del grupo Capricho de Murcia Aquí nuestra rima, la manera policial De nuevo La foto que hace digo Que te soy idolatrano Siempre que soño con Me despierto sobre el santo Siempre que soño con Me despierto sobre el santo Una foto de ese libro Que te soy y lo levanto Siempre que soño con Me despierto sobre el santo Siempre que soño con Me despierto sobre el santo Una foto ahora Sabes que te quiero Con la vida una foto Con tu amor me desespero Con tu amor Vamos a matar, vamos Bueno, bueno, bueno Cuando me estás Marito Largo Entonces nuestro amigo Gastronomix ¿Dónde estás? García García Mesa García Dormidón ¿Dónde estás? ¿Vas a dormir? García Araciqui ¿Dónde te cuentas? Nada García Mesa Pero el paso a mi tiempo Se puede escribir Y como quisiera que muerda Para que el tiempo termino Pero ya es mi tarde Y para nuestro amor Mañana partireé Y lejos diré Con mi amor Y lejos diré Y lejos diré Hasta mi tiempo Ese es el tiempo Aquí Que no lo más Ni siquiera Mañana partireé Y lejos diré ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. 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 No sé.